¿Cómo viene la economía nacional con respecto a la caída de ventas ahora también en los shopping en toda la República Argentina? Que no es nuevo, ¿no? Ya lo venimos avisando, lo venimos comunicando mes a mes. Se han registrado estas caídas en las ventas y lo que sí publicó en su cuenta de Twitter, el INDEC, fue esta caída del 22,9% en los shoppings, en centros comerciales y shoppings, en abril, comparándolo al mismo periodo del año pasado. Claro, es la caída más alta que hay de los últimos dos años y en los primeros cuatro meses del año, la baja llega al 17,5% en comparación con igual periodo del año anterior, ¿se entiende? Exactamente. Bueno, la retracción de las ventas alcanza a 10 meses consecutivos, esto que veníamos mencionando, ¿no? Que no es nuevo esto que estamos comunicando, pero continúa lo que indica una caída que se repite mes a mes a la crisis económica, que es el motivo principal de estos números. También hay que tener en cuenta algunos cambios culturales que hacen que los shopping ya no sean la atracción de años anteriores y que mucha gente se vuelca a comprar en las mismas casas de los shopping, pero a través de internet. Vos elegís la marca que te gusta, abrís su página web y directamente compras con un precio similar y en las cuotas que puede haber en esa casa.